¡Sin reclamar cuerpo de joven empleado de comisión encontrado asesinado en el Sentinela! ¡Sin reclamar cuerpo de joven empleado de comisión encontrado asesinado en el Sentinela! ¡Sin reclamar cuerpo de joven empleado de comisión encontrado asesinado en el Sentinela! Rafael Montalvo, joven beisbolista de Piedras Negras, destaca en torneo nacional, ya lo buscan en las grandes ligas. Realiza Micares, séptimo serial de natación. Y el PRI está convocando aquí en Piedras Negras a un torneo mixto de Tochito Bandera. De esto y más en esta tercera edición. ¡Bienvenidos! Micares, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para el día de hoy. El pronóstico del tiempo para el día de hoy. El pronóstico del tiempo para el día de hoy. Unidades de lluvias para Piedras Negras y la región. Así que regresan los nublados, regresan las lluvias. Tome usted sus debidas precauciones y tiene usted que salir a carretera durante esos días. Mucha precaución, 40% en lluvias a partir de lunes. Y mañana domingo, un 20% en lluvias. En estos momentos, a las 6.3, una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo. Micares presentó... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera edición informativa. Son las 6.4 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 34 grados centígrados. Me da mucho gusto recibirle en esta tercera edición. Quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Obviamente con lo más sobresaliente, lo más relevante en lo que es este fin de semana. Porque el fin de semana también hay noticias. Vamos, si le parece, a la situación del peso frente al dólar, a la paridad, que hoy es importante por ser fin de semana. Sin duda alguna es algo importante. Hoy la situación del peso frente al dólar es de la siguiente manera. 17.80 la compra y a la venta en 18.20. A la venta, 18.20 y a la compra en 17.80. Si usted necesita ir a los Estados Unidos, bueno, para empezar hay que comprar dólares. Ahí están los números, 17.80 la compra, 18.20 a la venta y a las 6.5 minutos. Y cuando el mercurio está marcando los 34 grados centígrados, ¿le parece si vamos a dar un vistazo a los cruces internacionales? Puente Internacional número 1. Vamos al Puente 1, pues, a ver si registra línea o no. Puente 1, ¿registra línea? Sí, 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 sí internacional número 2, igual de caseta a caseta, el puente internacional número 2 de caseta a caseta, esto significa que en ambos cruces internacionales hay línea, ya lo sabe, esos maridos que prometieron durante la semana llevar a sus esposas a Eagle Pass, pues ni modo, porque hay línea para cruzar Estados Unidos, 6-6, gracias por los puentes internacionales, ahora que si ustedes de las personas que compra boletos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, aquí les tengo los resultados, los resultados es el primer premio, premio mayor al billete con el número 23,405, 23,405 cayó en Hidalgo del Parral, allá en el hermoso estado de Chihuahua y en Navojoa, allá en Sonora, en donde también cayó el premio mayor con una bolsa de 7.5 millones de pesos, el segundo premio trae en la bolsa 600 mil pesos, el billete es el 48 mil 278, 48 mil 278, por lo tanto los reintegros son aquellos billetes terminados en 5 y en 8, felicidades a quienes compraron su boleto de lotería, ojalá y le hayan pegado, de perdido el reintegro, de perdido, 6 con 7 minutos y la temperatura en los 34 grados en tiros, pongo a su disposición nuestro centro de mensajes, que es el 878-123-4567, 878-123-4567, centro de mensajes, pónganos a trabajar, pónganos a trabajar independientemente que sábado en la tarde, que tiene, como quiera y chamba, y nuestros compañeros están puestos para ir a cubrir esa información, 6 con 7, la temperatura en los 34 grados en tiros, llegaron algunos, por cierto dice, hola buenas tardes, disculpa, quiero saber, bueno en el tema del muchacho de Comisión Federal de Electricidad, que fue ultimado, estaban pidiéndonos más detalles al respecto, vamos a presentarle un poco más adelante esta nota tan importante, sobre todo por la trascendencia de la persona que asesinaron, la manera en que la asesinaron y a la familia a la que pertenecía, sin duda alguna cualquier asesinato es grave y si usted le suma que es una persona muy conocida, pues eso consterna aún más a la sociedad, vamos precisamente con esa nota en donde lamentablemente, pues nadie ha reclamado el cuerpo de la persona asesinada, el cuerpo de Francisco Castillo Simón, quien fue asesinado de un balazo y localizado en el ejido Sentinela, nuestro compañero Armando Valdés Martínez nos tiene los detalles, escuche. Francisco Castillo Simón, quien fue asesinado de un balazo y localizado en el ejido Sentinela, no ha sido reclamado por sus familiares ante la agencia investigadora del Ministerio Público, Jaime García Lapeña, agente investigador del Ministerio Público, dijo que es ante su representación social con quien deben reclamar el cadáver. Bueno, formalmente no han comparecido a esta representación social, familiares de la persona localizada sin vida, sin embargo, bueno, tenemos datos que nos arrojan y nos dan a conocer lo que es la identidad de esta persona, ya que familiares de esta persona habían acudido anteriormente a aparentemente a levantar un acta donde esta persona se encontraba desaparecida y han acudido precisamente con personal que está llevando a cabo o que estaba llevando a cabo esta investigación, sin embargo, actualmente ya la investigación por lo que respecta al homicidio se está retomando y se está llevando a cabo por lo que respecta a esta segunda unidad de investigación y es a disposición de quien se encuentra el cuerpo por lo que tendrán que acudir directamente a esta representación social, en este caso a la agencia segunda investigadora para formalizar lo que es la identificación del cuerpo, por lo que podemos adelantar que formalmente, lo que es legalmente, no se encuentra identificado el cuerpo, aunque tenemos datos y sabemos de quién se trata. Voz informativa, Armando Valdés. Seis de la tarde con diez minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 33 grados centígrados. El alcalde Fernando Purón Johnston se pronunció precisamente en este tema, en el asesinato de este empleado de Comisión Federal de Electricidad. Dijo que esperan resultados por el asesinato del empleado de Comisión Federal de Electricidad, quien fue encontrado sin vida, con un balazo en la cabeza y con signos de violencia. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, pidió no adelantar juicios en torno al asesinato de Francisco Castillo Simón, el empleado de Comisión Federal de Electricidad, que fuera encontrado sin vida, con signos de violencia y un balazo en el rostro, la tarde del viernes en Elegido Centinela. Ante la conmoción que dicho suceso ha despertado entre la sociedad nigropetense, el edil informó que de acuerdo a la Procuraduría de Justicia ya se vienen siguiendo varias líneas de investigación, esperando que pronto se tengan resultados concretos. Reconoció que fue uno de los temas que se abordaron este sábado con el Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, durante la reunión semanal de seguridad celebrada en la sala de Cabildo. La Procuraduría tiene ya algunas líneas de investigación abiertas, algunas hipótesis de la información que ha estado recabando en las primeras horas de este sábado y las últimas horas del viernes, y bueno, están abiertas las investigaciones en este caso. A diferencia de otros casos donde pareciera ser evidente el involucramiento de organizaciones criminales en este ha causado bastante conmoción en la sociedad porque no se tiene esa aparente evidencia de que pudiera ser así. Bueno, así lo deseamos, sin embargo, hay que esperar a que se agoten las investigaciones de este hecho lamentable que ocurrió y que la Procuraduría rinda un informe. Estuvo aquí el señor Procurador del Estado en dicha reunión y se vieron avances en algunos otros casos que se han suscitado en los últimos meses. Fiel a su costumbre en los últimos meses, el Procurador Homero Ramos Gloria no pudo ser abordado por los medios de comunicación, ya que salió por la puerta de atrás de la Presidencia Municipal. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con doce minutos. Si usted circula por el Puente Internacional Número Uno, se registró un accidente, una persona que circulaba en motocicleta cayó de su motocicleta y se incendia esta motocicleta frente a la Gran Plaza, ahí en la iglesia de Guadalupe. Es información de última hora, los bomberos apenas llegan al lugar. Esta motocicleta se consume en su totalidad. Le pedimos a usted que no se acerque porque pudiera esta motocicleta explotar. Incluso hay compañeros que iban rumbo a la vecina ciudad de Golpaz y lograron captar las imágenes precisamente en que el motociclista logra retirarse de su motocicleta antes que se empieza a incendiar. Es una motocicleta chopper y lamentablemente esta motocicleta ya se consumió. Los detalles, obviamente, todo lo relacionado a la nota roja es Armando Valdés Martínez, a quien ya tengo en la vía de comunicación. Armando, buenas tardes. Saludo con gusto. Muy buenas tardes, Silke Percio. Buenas tardes, audiencia de Radio Azucar Noticias. No tal como lo mencionas, ya los elementos de bomberos se hicieron arriba ahí a la calle Zaragoza y Notamoro donde se registró este accidente de este joven que lleva su motocicleta. Y bueno, ocurrió este incidente donde resultó ileso solamente los daños materiales, elementos de bomberos controlaron la situación debido a que gente que pasaba por ahí con extinguidores lograron controlar el fuego. Y más información que se registró también el día de hoy también en otra información que se registra el día de hoy fue que se registró un accidente vial donde participaron elementos de la Fuerza Coahuila quienes, bueno, no respetaron un alto en las calles de en la zona centro, en la colonia Mundo Nuevo en la calle General Cepeda y en lo que es la calle, pues, Victoria se registró un impacto contra una unidad que era conducida por Claudia Edith Peña Pérez de 26 años quien conducía el automóvil Ponia G6 modelo 2009 que circulaba sobre la calle Victoria en vía libre. La unidad, bueno, pues no fue, resultó con muchos daños no se reportaron personas lesionadas solamente los daños a la unidad que resultó afectada con la Fuerza Coahuila, pues, bueno, traía un tumba burros y tampoco, bueno, resultó con daños de consideración en este caso, la misma aseguranza se hizo cargo de la situación que se presentó el día de hoy por la tarde y esta es, pues, prácticamente la información policíaca más importante que se ha ido generando hasta este momento. Gracias, Sergio. Armando, ojalá y no se registren más hechos violentos en Piedras Negras el tema, por ejemplo, de este joven de Comisión Federal de Electricidad ahora una motocicleta que se incendia un percance ahí también en la iglesia de Guadalupe pues, al parecer, un fin de semana de nueva cuenta con mucha actividad dentro de Seguridad Pública. Así es, Sergio, Sergio, empezó el día de ayer con la actividad, como lo mencionas aquí en Seguridad Pública Municipal con el otro, un municipio más allá en el sector, pues, del Sentinela de una persona conocida, muy conocida también, pues, el accidente el día de hoy se reportaba otro incidente ya en los que es en la Colonia Coros también, pero no fue de consideración y, bueno, pues, también se reporta esta mañana otro robo en la Colonia González a una mujer le robaron dos veces las ondas que la han ocasión robado acudió a presentar su denuncia formal y, bueno, pues, ya está con este choque que, digo, perdón este incidente de la motocicleta que también se quema y que ya, pues, eran 45 el día de ayer vehículos que se habían incendido en todo el año y, pues, creemos que siga aumentando esa cifra porque en este caso pues, también es un vehículo automotor. Sí, es correcto y, en este caso, el de la motocicleta pues, ya se consumió afortunadamente no explotó, Armando No explotó y, pues, como lo mencionas estaban a la hora de la fila cuando se registró este incidente ahí en el sector de la zona centro Perfecto, 6.16 Armando, tu pronóstico esta noche yo sé que no le vas ni a las chivas ni a las águilas pero, ¿cuál crees tú que sea el marcador? Chivas 2.1, Héctor Sergio Chivas 2.1 Por eso eres el preferido del noticiero de Héctor Sergio Gracias, Armando Muy bien Gracias, Armando Valdez Martínez 6.16 Pues, es que ya nos mandan fotografías Mire, usted mándenos su fotografía si se está preparando para el clásico de esta noche entre Chivas y América Le voy a decir por qué Me manda la familia Rodríguez una fotografía de lo que están preparando para esta noche Carnita asada Chiles ahí envueltos en tocino bien rico preparándose para pues para este clásico aunque ellos malamente le van a las águilas de la América pues a ver si no se retuercen con la victoria de mis queridas Chivas rayadas del Guadalajara 6.17 ¿Cuál considera usted que sea el marcador? Escríbanos 8-7-8 1-2-3-4-5-6-7 Hacemos una pausa Nosotros volvemos Lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde Su programa El Reportero Urbano a través de Super Channel 22 El canal que todos vemos 8-7-8 1-22 22-22 El primer contacto que tenemos con usted a través del centro de mensajes quejas denuncias todo lo que sucede en sus colonias con un servidor Salvador González El Reportero Urbano Todo buen evento tiene un gran final Cerramos con broche de oro la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles En agradecimiento a su preferencia aproveche toda la tienda a 15 meses con precios de oferta y empiece a pagar hasta noviembre Además un regalo en cada compra Le esperamos en Gala Juntos somos mejor y logramos una frontera limpia Cada vez son más las empresas comprometidas con el medio ambiente Gracias Estamos a sus órdenes en arquitecto Armando Jiménez número 201 Colonia Ramón Bravo Teléfono para contrataciones 782-3933 782-3933 Frontera limpia Piedras Negras Ven y únete al departamento de máster de Super Channel 22 ¿Tienes disponibilidad de horario buena ortografía y ganas de aprender? Acude con tu currículum a nuestras instalaciones ubicadas en Calle Jardín número 310 de fraccionamiento las fuentes Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo en Super Channel 22 el canal que todos vemos Seguramente tú nunca has estado aquí Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex e invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras participa y corre con Super Channel 22 Super Channel 22K ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre iniciando a las 7 de la mañana frente a la presidencia municipal de piedras negras inscripciones abiertas solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte costo de inscripción 150 pesos participa corriendo un kilómetro cinco kilómetros diez kilómetros y 22 kilómetros categorías infantil juvenil y profesional premiación en más de cincuenta mil pesos en efectivo informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma o llamando al 782-0308 superchannel22.com no faltes habrá un gran ambiente familiar regalos y muchas sorpresas celebra con Super Channel 22 su primer aniversario Super Channel 22K con 21 minutos 621 la temperatura en los 34 grados centígrados pues ya empezaron las agresiones en el teléfono celular muy mal dice Héctor Sergio Barbosa Ruiz va a ganar las chivas 2 a 1 te mandamos saludos desde Las Delicias buen programa siempre los miramos gracias desde La Colonia Delicias que amables y estoy de acuerdo con usted van a ganar las chivas rayadas del Guadalajara si señor le decía de las agresiones va a ganar el América Héctor Sergio 2 a 0 bueno pues cada quien dice vamos a ganar 3 a 0 y me mandan varias fotografías del rebaño sagrado muchas gracias estas fotografías las pondré de fondo de pantalla que amables usted de verdad muchas muchas gracias y bueno pues ahí están más mensajes no puedo contestar llamadas lamentablemente porque estoy en vivo pero si usted gusta mandarme mensaje con todo gusto dice hola buenas tardes donde puedo reportar algunas maquinitas quiero pensar que no son juegos de azar pues la procuraduría a ver si van a ver si si atacan el problema ese de las maquinitas se supone que no debe haber ese tipo de equipo dice América 3 a 0 yo soy tigre de corazón dice otro mensaje pero hoy va a ganar Chivas 3 a 1 es correcto buenas tardes favor de pasar este reporte con todo gusto dice no tenemos servicio de agua en la colonia Palmas 2 gracias Héctor saludos saludos no tienen agua en Palmas 2 dice otro América 3 a 0 Héctor Sergio muy bien Chivitas dice otro vamos rebaño arre dice un mensaje muy bien muchas gracias damas y caballeros aquí dice otro bueno no se vale lo que me están mandando me están mandando una serie de clamatos con cerveza bien vasos de hielo y todos están preparando para el clásico que asco la verdad 623 la temperatura en los 34 grados centígrados bueno mande su mensaje lo espero 878 1234567 a las 623 le informo en el tema que concernó a la comunidad del quemado y a los condados cercanos precisamente al quemado explota un trailer y lamentablemente así como le digo una casa prácticamente desapareció el cuerpo de una persona se desintegró y solamente pudo ser identificada por una placa dental así de fuerte estuvo la explosión para que se dé usted cuenta de esa explosión que se registró hace un par de días allá cerca del quemado pues hoy hoy le dieron la despedida a esta persona la familia hoy fue a la iglesia y le brindaron los servicios fúnebres escuche los restos de la señora Lucila Robles quien muriera en la explosión del pasado lunes cuando dormía en su domicilio en el quemado Texas permanecieron por casi dos horas en la iglesia de nuestra señora de Guadalupe de dicha población donde familiares amigos y los más allegados a ella le acompañaron en una misa ofrecida en su honor y para despedirla el evento fúnebre religioso comenzó a las 11 de la mañana de este sábado y se prolongó por casi dos horas debido a que la mayoría de las personas desfilaron ante sus restos para despedirlos pero sobre todo para ofrecer sus condolencias a los hijos y a la madre de la señora Lucila después de este evento los asistentes fueron invitados a un convivio al centro comunitario de esa comunidad como una cortesía y agradecimiento a su asistencia en tan penosa ceremonia aunque ninguno de los hijos quiso dar declaración alguna sobre lo sucedido uno de los hermanos de la señora de 67 años de edad aseguró que los restos mortales serían transportados a la ciudad de San Antonio Texas para ser depositados en el cementerio de los veteranos donde yace su esposo muerto hace alrededor de un año con lo anterior la familia Robles cierra la etapa más difícil y en lo posterior vendrán las cuestiones civiles de las cuales se estarán encargando los abogados dejó entrever el hermano de la fallecida voz informativa Elia Saribarra 6 de la tarde ya con 25 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados ¿saben dónde hay demasiada gente tanta gente que existe ahí que ya tuvieron que implementar operativos especiales? pues es en la Procuraduría del Trabajo hay una saturación con audiencias en la Procuraduría del Trabajo hay demandas laborales en piedras negras y obviamente la instancia correcta es esa hoy platicamos precisamente con el Procurador del Trabajo Francisco Javier Favela y eso fue lo que dijo La oficina de la Procuraduría del Trabajo viene atendiendo de 10 a 12 audiencias diarias en las que en su mayoría se trata de despidos injustificados por lo que se busca mediante estas reuniones poder solucionar los problemas sin tener que llegar a la instancia de una demanda laboral ha sido señaló el Procurador del Trabajo Francisco Javier Favela quien agregó que otro de los casos que también se atiende es el reclamo de utilidades por parte de los trabajadores Si, estamos recibiendo grupos de compañeros trabajadores de la región norte de nuestro estado y gracias a los medios de comunicación los compañeros trabajadores de la región de los cinco manantiales se está dando cuenta de que existe esa oficina ya que hemos recibido trabajadores de la región de los cinco manantiales y son bienvenidos y aquí estamos para atenderles en la Procuraduría de Defensa del Trabajo Bueno, en su mayoría es de todo tipo de problemas que tienen trabajadores desde que han sido despedidos de malos tratos de que son menores de edad que no tienen seguro social o también inclusive hasta trabajadores que fallecieron los familiares pues tienen que hacer un procedimiento especial para que se les dé todos los beneficios o lo que tenía derecho como trabajador la persona fallecida Sí, a estas alturas de compañeros trabajadores que presentan por el pago de utilidades y respecto a este punto nosotros como procurador le pasamos la información a los inspectores de trabajo para que se constituyan en el domicilio y les hagan una inspección relacionada con el pago de utilidades Voz informativa Ángel Robles Estrada 6 de la tarde ya con 27 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados en Piedras Negras no trabaja el que no quiere todos los meses hay una oportunidad de trabajo todos los meses hay una empresa que viene con un reclutamiento masivo aquí en Piedras Negras desde enero a la fecha hemos tenido mes tras mes la visita en el estudio de la licenciada Elsa Mireles platicándonos de ofertas de trabajo ofertas de trabajo de distintas empresas viene Grupo Index y también promoción a estas ferias del empleo y en fin el tema es ese que aquí siempre hay trabajo y no trabaja el que simplemente no quiere trabajar aparte de hablar del trabajo y hablar de las empresas hay muy buenas noticias para la ciudad independientemente que vayamos a cerrar el 2016 se esperan las fechas ya para inaugurar varias empresas importantes Utility la nueva planta de Fujicura y también la empresa Eric Yager si bien se ha manejado el mes de septiembre para la inauguración y arranque formal de operaciones de Utility la realidad es que el municipio no tiene ninguna fecha oficial para el inicio de la mencionada empresa dedicada a la fabricación de cajas de tráiler refrigeradas Elsa Evangelina Mireles González directora de desarrollo económico y turismo municipal indicó lo anterior y añadió que en la misma situación se encuentran la empresa Eric Yager y la cuarta planta de Fujicura estableció que las tres empresas en mención están prácticamente concluidas sin embargo dependerá de las calendarizaciones que los propios corporativos fijen para los arranques de operaciones aún no ha iniciado ya con operaciones siguen en su proceso de instalación de maquinaria ya están equipando pero aún todavía no inicia probablemente puede ser finales de septiembre o octubre así mismo Fujicura la planta tres de aquí de piedras negras ya inició una primera línea de producción con 140 operadores este ese es ese es el el primer paso ella ya inició con una una primera línea de producción Eric Yager aún no inicia todavía también ellos han estado ya importando su maquinaria la semana pasada importaron por primera vez este la maquinaria que con lo que van a utilizar y bueno pues las inauguraciones como te comento serán los próximos meses Voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde con 29 minutos le invito a escuchar esta recomendación de nuestra compañera Siboney Alvarado que por cierto mañana a las 9 de la mañana estará en este espacio para informarle como usted se merece esta es la recomendación ¿Qué tal compañeros? a continuación les tengo una muy buena recomendación Gasco Gasolineras donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día reduzca el desgaste del motor de su auto Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña Gasco Gasolineras donde se genera confianza si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 8, 7, 8, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Juntos somos mejor y logramos una frontera limpia Cada vez son más las empresas comprometidas con el medio ambiente Gracias Estamos a sus órdenes en Arquitecto Armando Jiménez número 201 Colonia Ramón Bravo Teléfono para contrataciones 782-3933 782-3933 Frontera limpia Piedras Negras 28 minutos y serán las 7 de la tarde la temperatura 33 grados centígrados y siguen mandándome fotografías de la bebida embriagante Muy mal Qué mal, ¿eh? Hoy gana el rebaño sagrado 4-0 dicen otro me contesta mira y no es mentira, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo subir las fotografías por la marca de de la cerveza pero dice América y J pura vida Héctor Sergio y siguen enviándonos pues no estaría mal que nos invitaran a ver ganar a las chivas rayadas del Guadalajara hoy a las 9 de la noche allá en el Colosio de Santa Úrsula precisamente en el Estadio Azteca 6-32-28 y serán las 7 personal del consulado de Ciudad Juárez va a estar en Piedras Negras de nueva cuenta esté usted muy pendiente agéndelo anótelo si usted tiene que hacer un trámite ante el consulado esta nota le interesa el encargado de la oficina de enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores Luis Alberto Gómez señaló que este próximo 7 de septiembre se tiene programada la tercera visita de personal del Departamento del Seguro Social Americano del consulado de Ciudad Juárez quienes estarán desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en la Pirámide del Sol mencionó que todas aquellas personas interesadas en conocer si aplican para recibir este beneficio que otorga el gobierno americano deben de acudir ese día con la documentación requerida sí, claro ahorita llevamos aproximadamente 50 personas anotadas entonces les sugerimos a las personas que estén interesadas que acudan aquí con nosotros o que marquen al 7828488 para decirles qué requisitos tienen que traer para ese día de la entrevista ya que pues tenemos un cupo limitado que son 120 personas porque viene solamente una persona a las entrevistas ¿es solamente el día sí, sería el día 7 de septiembre de aproximadamente de 9 a 3 de la tarde en la Pirámide del Sol se va a llevar a cabo esta sesión de entrevistas Voz Informativa Ángel Robles Estrada 26 y serán las 7 33 la temperatura apoyan con estudios y seguro popular a las beneficiarias del programa Prospera es un obviamente calvario el ir inscribirse y el proceso y todo pero cuando ya estás ahí cuando ya estás inscrita obviamente vienen bastantes beneficios para la familia el TMSS estudios y seguro popular durante el bimestre julio-agosto el programa Prospera ha venido apoyando diversas acciones del gobierno federal mismas que también son en beneficio de las familias afiliadas al citado programa afirmó el delegado en Coahuila José Armando Guerra Robiesca indicó que tal es el caso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a quien se le apoya buscando que las beneficiarias de Prospera concluyan sus estudios básicos ya sea primaria o secundaria y cuenten con su certificado de igual forma es el caso del seguro popular buscando afiliar a aquellas familias que no cuenten con servicio médico aunque en este caso también les permite a las beneficiarias cumplir con sus corresponsabilidades así es como bien lo mencionas este es un bimestre atípico en el día a día de la delegación de la Coordinación Nacional de Buena Prospera es el bimestre más pesado traemos muchos procesos que son propios de la Coordinación Nacional de Buena Prospera pero traemos otras interacciones con el INEA aquí en el estado con el IEA y con el seguro popular en el IEA estamos certificando a las personas titulares que no tengan prima de I o secundaria y con el seguro popular estamos afiliando y reafiliando a las beneficiarias titulares que no tengan o que ya cuente con el seguro popular entonces la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo y la verdad es que se agradece siempre la disposición de estas instituciones del gobierno del estado a cargo de la licencia Maricarmen Luis Espaza en el IEA y de Leonardo en el seguro popular porque hemos venido trabajando de la mano de manera conjunta siempre en beneficio de las necesidades titulares del Buena Prospera Voz informativa Armando López Capetillo 24 minutos y serán las 7 mire hablábamos de los empleos de que cada mes se generan empleos y nos llega un mensaje que dice así hay mucho trabajo sí hay mucho trabajo pero pagan una verdadera miseria usted que haría con 550 pesos para el mandado y para pagar los recibos y lo que le encargan al niño en la escuela como no pagan 2 mil 500 y la gente va a trabajar son muy pobres los salarios nos dice esta persona bueno otro crimen que quedará impune es otro de los mensajes quiero pensar que es por la nota con la que iniciamos el día de hoy la del asesinato de este empleado de Comisión Federal de Electricidad 878 1234567 acuérdense que aquí leemos todos los mensajes 23 minutos y serán las 7 hablando precisamente de beneficios de trabajo hablando de oportunidades buscará la cervecera apoyar diversos proyectos en la región no solamente en piedras en toda la región como parte del sentido social de Constellation Brands la empresa se ha fijado como meta apoyar diversos proyectos a favor de la comunidad en los municipios de la región norte reconoció el director de relaciones públicas César Isidro Muñoz de Hoyos entre esos proyectos se encuentra la donación de una pagadora para el cuerpo de bomberos de esta ciudad anunciada por el alcalde Fernando Purón el pasado lunes lo que representará una inversión de 4.5 millones de pesos Muñoz de Hoyos indicó que de igual forma se mantienen abiertos a otro tipo de peticiones por parte de los municipios de la zona para analizarlos y ver la posibilidad de apoyarles de alguna forma Así es como empresa socialmente responsable siempre buscamos año con año cómo apoyar para llegar a la mayor parte de la población posible y qué más que ayudar a los bomberos y a protección civil ¿De qué manera se va a apoyar? Apoyamos al municipio con la donación de un camión de bomberos aproximadamente un valor de 4 millones y medio de pesos 5 millones que esperamos poder entregarlo el año que entre Voz Informativa Armando López Capetillo 6 con 38 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados hoy hubo una competencia a nivel internacional en donde fuimos bien representados dignamente representados por un joven atleta de Piedras Negras que se ha comprometido precisamente con el deporte este atleta nigropetense se llama Carlos Enrique Ramírez Pérez quien obtuvo para México la cuarta posición en este Panamericano de Karate celebrado en Guayaquil y en Ecuador Carlos en los combates que tuvo el día de hoy venció por marcador de 8 a 0 a Costa Rica en su primera contienda y pasó en contra del representante de Chile a quien por cierto derrotó 2 a 1 y en el último segundo posteriormente se enfrentó al campeón Panamericano por el pase a la gran final de los Estados Unidos con quien perdió 5 a 0 ya en su pelea de repesca se enfrentó a Venezuela que había derrotado a Brasil y perdió en el último segundo iban empatados 2 a 2 pierden el último segundo por un apretado marcador y el marcador lo dice todo 3 a 2 este joven de 18 años quien ya a pesar de su corta edad tiene bastante experiencia y sigue ganando experiencia en estas justas internacionales pues figura entre los karatekas más destacados del continente americano en un proceso de entrenamiento dirigido por su entrenador mediante el cual se colocó como campeón nacional en La Paz en Baja California así que felicidades felicidades a Carlos Enrique Ramírez Pérez este coagulense entró a la categoría del comité más 84 sub 21 donde le esperan 3 años de fogueo que creo considero que eso es lo más importante la experiencia que logre adquirir este joven para poner los ojos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 así como en los Juegos Panamericanos del 2019 yo no recuerdo a otro coagulense que haya participado en los Juegos Olímpicos más que a Víctor Ruiz Limones quien por cierto el lunes va a estar con nosotros a las 7 de la mañana así que tendremos esa entrevista con un exolímpico con Víctor Ruiz Limones él estaba en la alterofilia y Carlos está en el karate preparándose haciendo puntos recabando sin duda alguna muchas pero muchas historias y sobre todo adquiriendo experiencia para participar en la próxima justa en los Juegos Olímpicos en donde sin duda pues son juegos de primer nivel 6 de la tarde con 42 minutos y hablando precisamente de talentos de talentos coagulenses de talentos nigropetenses con miras a estar ahora sí que en las grandes ligas como anillo al dedo quedó el tema porque le voy a platicar de Leonardo Rafael Montalvo Aguiñaga él logró una destacada participación en el campeonato nacional en la copa Telmex de Zapopan Jalisco obviamente donde obtuvo el título de campeones con la selección Coahuila vencieron ni más ni menos que al gigante Nuevo León el oriundo de la colonia Bravo lanzó un sin hit ni carrera las tres últimas entradas para darle el campeonato a Coahuila Rafael Montalvo grábese bien ese nombre y ojalá en un par de años más lo estemos escuchando y viendo en los escenarios de las grandes ligas Rafael Montalvo Aguiñaga después de su extraordinaria labor como lanzador Leo Montalvo como es conocido acá en la Bravo es seguido ya por buscadores de las grandes ligas al ver su potencial y el talento de este joven nigropetense mira que bonita gráfica que bonita fotografía esta un nigropetense nos representa y lo hace muy bien en esta justa nacional campeonato nacional de béisbol esta copa Telmex en Zapopan allá en Jalisco en donde cierra las tres últimas entradas no recibe hit no recibe carrera obviamente destaca la participación de este nigropetense felicidades a Leonardo Rafael Montalvo Aguiñaga originario de la colonia Bravo de Piedras Negras Coahuila bueno y hablando precisamente de los deportes que es fin de semana es fin de semana sábado hay que tocar el tema de los deportes se inauguró el séptimo cereal de natación de la copa Micari autoridades deportivas representantes de empresas participantes escuelas de natación y los pequeños nadadores estuvieron presentes durante la inauguración del séptimo cereal de natación Copa Micare 2016 el cual se desarrolló en las instalaciones de la unidad deportiva Micare Marco Antonio Rodríguez gerente general de la planta Coca-Cola en Piedras Negras quien recibió un reconocimiento por su apoyo a las actividades deportivas y culturales que organiza Micare dijo que seguirán participando en este tipo de eventos que promueven la sana convivencia familiar así es constantemente estamos de la mano Micare y Coca-Cola en los eventos deportivos y culturales que se tengan nosotros siempre brindamos el apoyo que ellos nos solicitan con mucho gusto lo hacemos esta no es la excepción en este cereal de natación nos hicieron la invitación y aquí estamos como invitados apoyándoles de alguna forma con bebida y pues me dijeron que viniera pues aquí estamos haciendo presencia también en este evento tan relevante que ha sido es el séptimo y tú lo ves cada vez más más niños participan en este cereal por su parte el administrador de finanzas de Micare Abel Ayala Flores se dijo contento con la participación de los pequeños a quienes les dio un mensaje de motivación para que sigan echándole ganas y alcancen sus sueños dentro del deporte de la natación nos llamaba mucho la atención este mensaje que les daba motivante y un ejemplo muy importante como el de Michael si bueno si la verdad es que para nosotros bueno acabamos de pasar las olimpiadas vimos a un Michael Felf este impresionante pero lo que más me impresionó a mí o al menos bueno obviamente de él ya sabíamos su potencial y su capacidad que tiene él es una persona súper dotada pero lo que a mí me llamaba la atención y le decía a los muchachos ahora es la fotografía que se toma él con un alumno de una escuela de una escuela de natación hace ocho años y luego en esta lo vemos competir contra su contra su ídolo y le gana la medalla de oro entonces bueno ahí lo que te da a entender o lo que puedes entender es que realmente pues no importa qué tan alta esté el objetivo o la meta que te pongas si trabajas para ella y para poderla lograr pues lo puedes lograr como lo logró este muchacho de Tailandia que pudo superar a su ídolo y a su maestro para Radio Zócaro Noticias Ángel Robles Estrada 15 minutos y serán las 7 de la tarde hacemos una pausa la última por cierto del noticiero y nosotros volvemos todo buen evento tiene un gran final cerramos con broche de oro la gran venta de aniversario de Gala diseño en muebles en agradecimiento a su preferencia a todas las salas premier las mandamos a volar sí todas con un 50% de descuento además por 199 pesos más adquiere una aspiradora Goblins le esperamos en participa y corre con Super Channel 22 Super Channel 22K ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre iniciando a las 7 de la mañana frente a la presidencia municipal de Piedras Negras inscripciones abiertas solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte costo de inscripción 150 pesos participa corriendo 1 kilómetro 5 kilómetros 10 kilómetros y 22 kilómetros categorías infantil juvenil y profesional premiación en más de 50 mil pesos en efectivo informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104 Colonia Roma o llamando al 782-0308 superchannel22.com no faltes habrá un gran ambiente familiar regalos y muchas sorpresas celebra con Super Channel 22 su primer aniversario Super Channel 22K se faltan 13 minutos para que estén las 7 estoy viendo una fotografía una fotografía de mi buen amigo Juancho que trae puesta una camisa de las Águilas de la América y todavía tiene la el cinismo de decirme que hoy ganan las Águilas de la América fíjate nada más lo que es esto muy bien Juancho que mal 13 minutos y serán las 7 bueno estábamos con los deportes se sabe que el PRI está organizando un torneo de Tochito Bandera que ha tenido mucha aceptación este deporte en esta franja fronteriza con el fin de promover el deporte el movimiento territorial del partido revolucionario institucional en Piedras Negras en coordinación con las dos ligas de fútbol bandera que existen en la ciudad presentaron el torneo denominado Sonia Villarreal Guillermo Ruiz Guerra líder del movimiento territorial indicó que se trata de un torneo mixto en el que pueden participar equipos de 20 personas conformados por hombres y mujeres de los 16 años en adelante añadió que los interesados pueden inscribirse a través de las mismas ligas en las instalaciones del Tricolor Municipal o en las oficinas de gestión de Sonia Villarreal el torneo arrancará el próximo 24 de septiembre va a ser mixto hombres y mujeres van a poder jugar en el mismo equipo en Tochito pues bueno le van a poner Sonia Villarreal a esta temporada bueno decidieron esto porque Sonia la diputada Sonia Villarreal siempre ha impulsado la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y es por eso que se decidió que por ser la nueva edición de Tochito Mixto pues bueno llevar este nombre alguna de las bases te lo platico va a ser a partir del día 24 de septiembre la inauguración van a poder jugar como un máximo de 15 jugadores van a ser dos tiempos de 20 minutos y las inscripciones van a ser totalmente gratuitas no se va a cobrar arbitraje tampoco y también pues bueno se van a entregar trofeos al final para cada uno de los ganadores Voz Informativa Armando López Capetillo pues ahí están las oportunidades para los muchachos de practicar deporte en sus distintas disciplinas julio es por mucho el mes con las temperaturas más altas no en los últimos dos ni tres ni cuatro en los últimos diez años en el mes de julio tuvimos temperaturas por arriba de los 46 grados centígrados hace un par de semanas temperaturas de 44.4 grados centígrados a la sombra lo que colocó a Piedras Negras como la ciudad con la temperatura más alta en toda la República Mexicana según la Organización Meteorológica Mundial el pasado mes de julio fue catalogado como el más caliente de los últimos diez años ya que según las estadísticas hubo regiones del país en las que se alcanzaron temperaturas máximas que rebasaron los 50 grados centígrados Edgar Carballido Ramírez meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales indicó lo anterior y puntualizó que esta situación generó que Piedras Negras se ubicara en varias ocasiones en el primer lugar como la ciudad más caliente y pues bueno esas temperaturas ya que dan el récord a nivel mundial que las temperaturas fueron inclusive arriba de 50 grados en algunos lugares sobre todo muy al norte de la República Mexicana y particularmente en algunos condados también muy al norte de Estados Unidos entonces este mes de julio ya quedan en el agotario de las temperaturas más altas y confiando de que las temperaturas no estén como en este año pero la estadística marca que año con año las temperaturas irán subiendo las temperaturas irán bajando falta ver cómo nos va a tratar este invierno el invierno ha estado muy muy leve los últimos 4 o 5 años y en ese año se supone en teoría según la estadística que debe de ser más fuerte que el año pasado Voz Informativa Ángel Robles Estrada 652 si usted es de las personas que se levanta agarra el celular y empieza con el whatsapp o bien se va a dormir pero antes de dormir verifica si no tiene algún mensaje en sus grupos en whatsapp le tengo una nota que seguramente le va a interesar porque a través del whatsapp están difundiendo una campaña vial el delegado de la secretaría de comunicaciones y transporte Raúl Calvillo Espinosa informó que se dio arranque a una campaña de educación vial la cual se comparte vía whatsapp mediante la cual se busca generar una conciencia del uso del cinturón de seguridad no conducir en estado de ebriedad y el manejo en motocicleta dicha campaña tiene la finalidad de disminuir el alto índice de accidentes viales provocados por descuidos al momento de conducir Si es un escrito por whatsapp tratando de hacer lo que es educación vial completo y tres videos que gracias al licenciado Fernando Purón fueron posibles ahí con Super Channel lo que es la conducción del motociclista el cinturón de seguridad y no conducir en estado de ebriedad ¿Cómo y a quienes se comparte esta información vía whatsapp? Si, a todo el público en general a los conocidos inclusive a las gentes que vienen aquí conmigo y tramitan su licencia por primera vez se le está pidiendo su teléfono para compartirlos por whatsapp Voz informativa Ángel Robles Estrada ocho minutos para que sean las siete de la tarde recuerde que si usted quiere permanecer bien informado todo el día a cualquier hora los 365 días del año pues hay que ingresar a esta página que a continuación pongo a su completa disposición www.superchannel22.com así www.superchannel22.com hay que informarse en el momento con el canal de las noticias sin duda alguna pues son imágenes por ejemplo esta de la motocicleta que acaba de suceder hace un par de minutos ya la tenemos ahí ya tenemos la nota escrita obviamente rapidísimo la redacción y las fotografías importantes ahí en el momento exactamente y agradecemos a todos los corresponsales anónimos porque son muchos los que participan con nosotros para esta página de www.superchannel22.com el canal de las noticias ahí podemos ver Ardemoto frente a iglesia SWAT de la policía ya opera en esta ciudad pierde el control después de que uno de los neumáticos estalla Quinta Valle del Sol fue clausurada ahí se murió un pequeñito de seis años lamentablemente tendrá consulado la semana pues los derechos laborales el consul vendrá porque me preguntan acá en el centro de mensajes vendrá el miércoles a las 12 con Salvador González en su programa de reportero urbano Facebook registra caída mundial y provocó millones de quejas anuncian otro aumento a la gasolina magna yo quiero saber en donde están los señores de las cazuelas de los sartenes los señores del cacerolazo donde se metieron bueno no sé lo que sí sé es que aquí en Superchannel 22 obviamente puede ver usted notas importantes videos la situación del peso frente al dólar el clima que es bien importante la convocatoria de la carrera puede mira ahí que bien esa página muy bien en los deportes están los programas de televisión que tenemos para usted está Eagle Pass Piedras Negras todo Coahuila incluso notas nacionales e internacionales dependiendo de la trascendencia y ahí con mis compañeros de noticias Nidia Sonia Dariela está también Salvador ahí está el Pato está el Profe Pedro en fin todos mis compañeros que hacen posible pues las emisiones de los diferentes programas en Superchannel 22 incluso 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 pues puede ver usted los deportes espectáculos y muchas cosas más que quiere ver dígame que quiere ver en la página y lo ponemos con todo gusto a los programas también de 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 Superchannel 22 ahí están oye se me pasó la entrevista con aquel personaje ahí la tenemos oye por favor este pueden repetir la entrevista con tal persona ahí están superchannel22 punto com muchas gracias a mis compañeros por cierto tengo algunas preguntas en los centros de mensajes dice me puedes dar la fecha cuando viene el consul viene el miércoles a las 12 con mi compañero y amigo Salvador González que tristemente le va a las águilas del América que esta noche juegan hay más mensajes dice uno de ellos disculpa solo para dar una queja soy una ex empleada de una fábrica planta número 3 no duré ni una semana ahí porque los supervisores siempre quieren humillar a una solo por ser supervisores te hablan con maldiciones para que la empresa ponga más atención ahora que están reclutando la gente no les va a durar nada hay un supervisor que se llama Manfred 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 pues hay otra persona que dice vamos con más mensajes dice gana el América 2 a 0 arriba el América saludos estimado Héctor Sergio saludos me podría repetir el número para pedir información respecto a lo de migración con todo gusto se lo mando por mensaje dice otro mensaje perdón son muchos mensajes soy dice perdón soy una persona ignorante dice quiero saber de qué material están hechas las piezas dentales que resistieron a esa gran explosión y por qué se quedaron ahí mismo en el lugar del siniestro la explosión tuvo un radio increíble y lamentablemente pues prácticamente desapareció esa casa que estaba ahí a unos cuantos metros tan es así que en Acuña estaban reportando un temblor cuando no era un temblor fue la explosión del tráiler del tanque este y bueno pues son piezas dentales buenas tardes sector Sergio en la colonia Palmas 2 no tenemos servicio de agua gracias hombre gracias a ti por mandarme el mensaje este si de plano se pasó este mensaje si se pasó hoy gana el América 10 a 0 espérame tantito si no es voleibol hombre 10 a 0 no 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 tampoco ni basquetbol aunque si usted se estará enfrentando al equipo de Red 22 de plano 10 a 0 se me hace poco serían más pero bueno ahí está son los mensajes que nos llegan a nuestro centro le agradezco mucho que haya participado con nosotros y le invito a que se quede con nosotros tenemos programación acá en Super Channel 22 mañana a las 9 de la mañana de este lado Edmundo Felipe Garzalara de este lado Siboney Alvarado será una emisión matutina a las 9 y luego a las 6 de la tarde con el resumen de lo más sobresaliente acontecido aquí en Piedras Negras y la región le agradezco bastante a todos ustedes que participan con nosotros y le dejo en la grata compañía de Super Channel 22 el canal de las noticias gracias pásenla bien cuídese mucho nos vemos el lunes hasta la próxima y la próxima y la próxima Gracias.